¡Pico! 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 Los estrellitas, los estrellitos, quieren ser llenar ¡Un nuevo aniversario! ¡Dónde! ¡En esta gran ciudad! ¡Todos! ¡Vuelvo aniversario! ¡En esta gran ciudad! ¡Pico! 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 ¡Pico ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero tú! Cuando me quedo con la pinta, la rica se escucha al caponi. No se puede un poquito más fuerte. ¡Ya! Y muy mal. Y cambiamos de ritmo. A ver los filas. Y ejercicio para los... Para los cachetitos. Más atrás, más atrás. Acá, sí, va atrás. Me llevo al inmersario que hemos concedido. ¡Luceros y estrellitas los quieren saludar! ¡Luceros! ¡Luceros y estrellitas los quieren saludar! ¡Luceros y estrellitas los quieren saludar! Cantamos y aprendemos, las tías dan la lección. La magia de cada día, lenguaje y canción. ¡Otra vez la magia! La magia de cada día, lenguaje y canción. ¡Vamos! ¡Que se escuche! ¡Shh! ¡Shh! ¡Y los hombros! ¡Y la caballeta! ¡Shh! ¡Y la sonrisa! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sí! ¡Shh! ¡ Smith! ¡Shh! ¡Y chip! Gracias por ver el video.